¿Quieres salir conmigo? ¡Hola! ¡Hola! Soy Oliver y a ti te lo dejaste. ¡¿Qué?! No sé si dejaras irse o irme con Oliver, así que hoy tendré que decidir sí o sí. Martina está muy rara, no entiendo el por qué. Creo que está planeando algo segurísimo. Pero no sé qué, seguro que hoy va a pasar algo muy tocho. Voy a preguntárselo a Arta. Máximo Squad, creo que hoy se va a liar pardísima. No entiendo el por qué, pero Martina está súper extraña con todo el mundo. Por lo cual, cuando entre Martina por la puerta, la voy a asustar. Y después le voy a dar un abrazo. Yo ahora mismo soy invisible. ¡Hola, Sergio! ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¡Eh, eh, eh! ¡Me quiere quitar de aquí! ¡Me he reventado la boca! ¿Tienes sangre? ¿Tengo sangre? ¡Hostias! ¿Tengo sangre? ¡Hostias, hermanos! Así se empieza el puto vlog más épico de la puta historia. ¡Rompiéndome el fucking labio! ¡Hostias, chaval! Pero bueno, Sergio, ¿a qué has venido? A romperte el labio. A ver, ya, me ha roto el labio. Muchas gracias, Sergio. Ya sabes que me ha robado el labio. Pero ¿para qué vienes? Vale, Arta está hablando con Sergi. Así que yo tengo unos súper legales para Arta valorados en 2.000 euros. Bueno, un poco más, pero bueno. Así sí que me va a perdonar. Bueno, para decirte una cosa. ¿Qué cosa? Que si sabes algo de lo que va a pasar hoy. ¿Cómo que si sabes algo de lo que va a pasar hoy? Porque, no sé, nota Martina muy rara. Es verdad, yo también la noto muy rara, pero tío, no sé lo que va a pasar hoy, te lo juro. Estoy muy rayado, pero muy rayado. Te digo una cosa, Sergio, y es que hoy, posiblemente, pueda salir o demasiado bien y quedarte con Martina para siempre, o salir ultra mega super mal y perder a Martina. ¿Cómo que per... Pero cuando entré Arta, yo me voy a hacerle indignado, desesperado. Voy a estar súper borde aquí sentada y ni caso. Pero hoy voy a tener que elegir entre Sergi o Oliver, así que quedaros hasta el final del vídeo. A ver, yo no te digo nada, tío, pero... Como sea lo que estoy pensando, yo te digo que hoy se va a liar parda, por lo cual, Maximusquad, hemos empezado el vlog ultra mega super reventándome el labio, super mega ultra épico. ¿Qué otro youtuber seguiría grabando con el labio roto? ¡Ninguno! ¿Cuál es? ¡Ninguno! Por lo cual, suscribiros, yo lo único que te digo, Sergi, es que te vayas a hablar con Oliver y soluciones tus problemas con Oliver, porque te digo que hoy se va a liar parda si no lo haces. Vale, pero por favor, tú también vas a hablar con Martina. Vale, yo hablo con Martina, tú hablas con Oliver, ¿vale? Venga, Sergio, ¿ves? Corre, 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 corre. ¡Shh! Que viene harta, que viene harta. ¡Hombre, Martina! Déjame, que no quiero hablar contigo. Martina. Que me dejes. ¿Por qué? Porque no quiero hablar contigo. Martina, mírame. No, no te quiero hablar. Martina, ¿pero por qué no quieres? ¿Por qué no? ¡Ay! ¿Quién te ha hecho esto? Eh, yo solo. Es que he saltado y me he pegado contra el mueble. Ay, mi bebé, ¿qué le ha pasado? ¿Entonces me perdonas? Sí. ¿Sí? ¿Segura me perdonas? Sí. ¿Sí? ¿Estamos mejor? Sí. ¿Me puedes contar qué es lo que está pasando, Martina, por favor? Tienes que ir al médico que te lo causan porque por aquí lo tienes. Ya, Martina, ya lo sé, pero da igual. Lo importante sois vosotros. Suscribiros porque mi hermanito es muy valiente porque tener el labio roto y seguir grabando, eh, yo no, yo me hago un corte y ya lloro. Maximus, ya veréis, es tu sala Martina. Suscribiros al maldito canal que es total, pero que es totalmente gratis. Tenemos que llegar a este mes a 3,6 malditos millones de suscriptores. Si no, Ari va a dejar totalmente YouTube. Así que suscribiros que es absolutamente gratis, es gratis. No os cuesta absolutamente nada. Y además tiene un montón de ventajas, ¿no? Sí. ¿Qué ventajas hay? Blog diario a las 8.40. Absolutamente todos los días. Los primeros, si ponéis un comentario, les daremos un corazón y sabremos de vuestro existencia. O sea, jamás en la vida os vais a aburrir en nuestro maldito canal, Maximusquad. Además de Blog diario, tenéis camisetas, estas camisetas son churísimas y también tenéis dos libros, el de Arta en el Apocalipsis Máximo y... ¡Y ya salió el nuevo libro! ¡Y ya salió el nuevo libro! ¡Por fin, sí! O sea, después de un maldito mensaje, fue esta librería. ¡Sí! Vas a ir rapidísimente a comprarlo porque hay firmas de libros en Barcelona y en Madrid. Este sábado hay una firma de libros en Barcelona a las 5 de la tarde en el Alcampo de San Boy. Así que, estados muy pero que muy atentos. Y también el domingo 13, o sea, al día siguiente, va a haber una firma en Madrid. Pero es que, aparte, eso no es todo, porque ¿qué es lo que pasa el viernes 11 a las 8.40, Martina? ¡Eventazo musical! Vais a flipar con nuestra nueva maldita canción, Maximusquad. ¡Es impresionante! Está ahí, Oliver, así que voy a ir ahí ya y te voy a amenazar. ¡Tú, Oliver! ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Por qué siempre estás con Martina? ¿Eh? ¿Tú por qué siempre estás con Ari? Que te quede claro, Martina es mía. Sí, mi tía. Además, Arta, ahí tienes unas cajas que yo las he bajado hasta aquí. Y el caso está mucho y están valoradas con más de 2.000 euros. ¿Cómo que 2.000? ¿Me has hecho un regalo de 2.000 euros? No, a ver, mío no es. Es tuyo el regalo. ¡Ah, Martina! Gracias, Martina. Gracias, Martina. Pero ese regalo no lo puedes abrir todavía. ¿Cómo no voy a abrir este regalo, maldita sea? Esto tienes que tener mucho cuidado, porque como se te caiga el pie, te jodes. Pero que no lo puedes abrir. ¿Por qué no lo puedes abrir? ¿Por qué no lo puedes abrir estas cajas? Porque esto es una cosa que podrás abrir más adelante. ¿Lo puedo abrir en el vídeo? Sí, pero más para el final del vídeo. Vale, 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 Martina. Para dejar lo épico al final. Así que vamos a dejar este regalo de más de 2.000 malditos euros justamente para el final del vídeo. ¿Puedo ver ese nivel? A ver si tienes huevos de decirme algo más. Venga, no me toques. Voy a hacer lo que yo quiera con Martina. Sí, claro, pues no. Pues sí. Pues no. Pues si tú hacías mejor. A mí no me empujes. Empujar es si quiero. Que no me toques. ¿Y tú a mí tampoco me toques? Que no me toques. Tú a mí tampoco me toques. ¿A qué has venido? ¿A qué has venido a tener más problemas de los que tenemos? Cabeza, bolo, no me toques. Cállate, cabeza, el cornoque. Tira para allá. Al cornoque si no sabes de lo que es. ¿Y tú sabes lo que es? Por favor, dime si vas a ser la novia de Oliver y vas a dejar a Sergi en el vlog de hoy. No sé, Arta. Yo de momento estoy bien. Estás bien de momento, pero estás planeando algo raro. Algo muy extraño, Martina. ¡Algo súper mega extraño! Puede que sí y puede que no. ¡Es que Martino, Dios! Bueno, pues que la gente se quede en el video y se suscriba y le dé like. Por lo cual, Maximo Squad, vamos a reunir a todos ahora mismo. Y tú vas a decir si rompes con Sergi o te quedas con él. A ver, ¿dónde están? Panas, 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 panas. Panas, 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 panas. Os vais a venir, callaos la boca los dos. Os vais a venir los dos a la habitación Gaming donde está Martina y vamos a solucionar absolutamente todo. Tira, tira, tira Chicos, 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 chicos Ya, por favor, ya, ya, por favor Vale, he reunido absolutamente todos He conseguido separarnos tanto antes como ahora Por lo cual, mirad chicos, sé que hoy se valía La cosa es que Yo me tengo que ir a hacer una cosa Referente al libro porque ha salido hoy Por lo cual, en la casa no va a haber Nadie que no seáis vosotros Os quedáis la casa Solo Por lo cual, chicos, 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 por favor Martina, te quedas a carro, ¿vale? Ahora mismo eres la jefa de la casa Por lo cual, yo espero que cuando vuelva Todo esté en su maldito sitio Sobre todo por ti Si vas a hacer lo que yo sé que quieres hacer Y tú, Martina, también lo sabes Y lo único que no lo sabe es Sergi Por favor, no la liéis Porque como yo vuelva y vea Que se ha aliado, os maldita mente Parto los labios a todos, es broma Pero vais a tener un castigo, por lo cual, vámonos Máximo Squad, estoy muy, pero que muy Muy, muy seguro De que se va a liar parda 100% Y ahora sí que sí Yo me tengo que ir urgentemente Porque hoy ha salido el libro Y tenemos que hacer la presentación oficial Pero la pregunta es ¿Ese regalo de Martina de 2.000 euros? ¿Qué habrá en él? Bueno, bueno, que hagas hasta el final del vídeo Porque hoy se va a liar parda Ya habéis escuchado a mi hermanito Nada de liadas hoy Bueno, eso sí tiene que ver Mira, eres mi novio Pero ahora vas a hacer Se va a liar Te digo que se va a liar Te digo que se va a liar Pues yo como la reina Os mando a vosotros dos Y como yo soy la reina Soy la jefa Y la jefa manda Nosotros mientras tanto A lavarse esto Algo así, más o menos Me queda bien O sea, cuanto más vaya el día avanzando Más se mira curando Así que esto yo creo que En unos 20, media hora Ya no está Así que vamos A ver lo que pasa hoy Harta se ha ido Y estamos nosotros solos Entonces es un muy buen momento Para conquistar a Martina Vais a flipar Con lo que vamos a hacer Estaréis diciendo Harta, ¿por qué estás llevando Una maldita meneta? ¿Y por qué? Max ha vuelto a reventar Absolutamente todo esto Pues muchísimas gracias, Tito ¿Y ahora qué le pasa? ¿Por qué estás reventando Un maldita pelucha detrás mía? Max, lo siento Pero te tenemos que abandonar, ¿vale? Martina Esta es muy rara hoy ¿Yo? Sí Yo no estoy rara ¿Qué te pasa, Martina? Que no me pasa nada Martina Que estoy bien ¿Qué te pasa? Que no me pasa nada, sexy ¿Tiene algo que ver con Oliver? Que no, que estoy bien, sexy Yo no, no, no Los días que a Maximo Squad Vais a flipar Que lo que vamos a hacer Vamos a ir a una cosa Que no os esperáis Así que nada Hola, ¿qué tal? Que yo lo único que quiero Es que antes te hubiese Y ya está He preparado un regalo Y ya está Y si vienes todo el rato A decirme que qué me pasa Pues ya está, ¿ok? ¿Me puedes enseñar un regalo? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? No me lo digas Pues vale, pues no te lo voy a decir Desde que Oliver dejó a ahí Que está muy rara Vale, no llores, sexy Yo lo único que os digo, Maximo Squad Es que vais a flipar A donde estamos yendo Es un lugar súper mega Ultra especial Que os va a molar Un montrazo Y sobre todo Vais a flipar Con lo que vamos a hacer La única pista Que os voy a poder dar Es que me vais a ver Fuera de casa Mi cara va a estar En muchísimos lados Pero exageradísimo Yo quiero que estemos bien Pero ojo petas Si quieres que estemos bien Pues yo me quedo aquí contigo Bueno, sé que sí que ya me voy Pero Joder, otra vez se ha rayado Martina Que qué hago mal Seguro que es por el Oliver Hoy voy a descubrir Absolutamente todo Maximo Squad Simplemente vais a flipar Y me gusta mucho que se diste preocupado Con uno de los que no sé ¿Qué hace la novela aquí? Ostras, mira Quien está por aquí La muñequita de Ari Ay, qué miedo Madre mía Una voz de que me parió Martina está en la caseta Creo que voy a hablar con ella A ver, Oliver ¿Qué? Seguro que Martina está rara Por tu culpa ¿Por mi culpa? ¿A mí qué me cuentas, chaval? Pues sí Por tu culpa Porque qué he hecho yo Pues la verdad es que creo que en casa Se está liando Pero acabamos de llegar Adiós, coche del futuro Y nosotros Mirad Este pedificio Súper, pero que súper, súper Mega, ultra Tocha Vais a flipar Con lo que hay dentro Vámonos Max ¿Qué pasa con la novela? Max ¿Qué es eso? Mejor que la dejemos apartada, Max No la toques Aquí no ha pasado absolutamente nada Voy a dejar la muñeca Max, tú también lo has visto, ¿no? Es que se ha quedado guay Porque yo pensaba que se caería o algo Pero se ha quedado guay colocada Esto no puede estar pasando Estoy flipando A lo mejor lo de Ari sí que era verdad Ya sabes Esto es básicamente Una pantalla verde Que se llama croma, ¿vale? Que es para que la gente Se ponga básicamente aquí Y después se hace absolutamente Toda la magia en edición Diréis Arta, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Por qué has venido a hacer un estudio? Ahora vais a flipar Con lo que va a pasar Mira, mira Que me te acerques ahí y ya está Te lo he dicho mil veces Pero es por tu culpa ¿No ves que con la violencia no solucionas nada? Pero es que ha sido por tu culpa No me quiere decir nada Me está dejando súper mal ¿A mí qué me estás contando? Es tu novia Arregla tus cosas con tu novia Acordaros que el día sábado 12 En el centro comercial San Boy de Barcelona A las 5 de la tarde Tenemos la primera firma del libro Arta y la invasión máxima Así que os voy a esperar Absolutamente todo el mundo ahí Ir a coger vuestras entradas También abajo en la descripción Porque van a ser 200 entradas Simplemente por link de registro Así que correr Porque nos vamos a conocer Absolutamente todos Y vamos a liarla justamente por ahí Porque a lo mejor presento una cosa Súper mega ultra especial Así que a toda la gente De Barcelona, de Cataluña, de Girona, de Lleida Absolutamente todo el mundo Os espero a las 5 de la tarde En el al campo de San Boy Porque la vamos a liar Pero eso no es todo Porque el día 13 domingo O sea el día siguiente Domingo 13 de noviembre En Madrid A las 11 de la mañana También nos espera Toda la gente de Madrid Porque ahí también La vamos a liar pardísima Así que máximo squad Os espero absolutamente todos ahí Y ahora sí que sí Vamos al cabrero Vale, lo de la Nabel Me voy a callar Porque, bueno Mejor no hablar de esos temas Pero sí que voy a llamar a Cersei Y le voy a contar Lo del Oliver Y eso Cersei, ven, 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 ven Después te lo explico Pero ven, corre, tío Bueno, no puedo hablar ahora Dios, Dios Vale, está viniendo perfecto Pero ahora sí Sí que voy a explotar todo Y por fin entramos Al cabrero Fijaos lo que tenemos aquí Justamente los dos libros Harta en el apocalipsis máximo Que está por ahí Y el segundo libro Harta y la invasión máxima Que auténtica locura Por Dios El caso es que os acabo de dar una pista Para que hemos venido a hacer el anuncio Y es que hemos venido con los chicos de Penguin Aliar la super mega ultra parda Como ya os he dicho En el taxi No digo nada Pero no solamente me vais a ver A través de una pantalla en YouTube Sino que en muchísimos más lados Así que ahora sí que sí Vamos a rodar ¿Qué pasa Martina? ¿Qué pasa? Es que te tengo que contar una cosa ¿Qué cosa? Bueno, es que Oliver me quiere pedir salir ¿Qué dices? Me lo cargo Me lo cargo Es que le reviento Es que le mato Le mato ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es un poco raro Porque me tengo que imaginar Que hay un montonazo de dinosaurios Disparando ver rayos Pero realmente no hay dinosaurios Disparando ver rayos Hay un fondo verde Parece que no Pero me he cansado Repitiendo tres veces lo mismo ¡Sersi, Sersi! Ven, ven, ven Y si le hacemos una broma Y nos compinchamos Para liar la parda Delante de Arta Arta se va a enfadar Igual soy su hermana Luego le decimos que es una broma Y todo aclarado Y Oliver, pues adiós Me parece bien Así en Arta Echa a Oliver de casa Así que vamos a hacer el plan Porque lo mejor Lo que me lo haría hacer Es como que yo corro Corro, corro No sé que, no sé cuánto Y en vez de agacharme Como que me tiro Porque hay un rayo Como que me caigo Porque hace ¡Bum! Tiene que tirar O sea, yo creo que lo mejor sería que fueras corriendo Te pararas justo antes De tirarte Los enseñara Que se vean bien Y justo que caiga el rayo Y te caiga ¿Cómo estáis? Suscribiros a mi canal Me gusta tirarme un puff Básicamente El plan es así Cuando Oliver me pides a Ari Yo le diré que sí Tú te cabrearás Te pirarás por afuera de casa Y cuando venga Arta Te preguntarás ¿Qué pasó? Se cabreará conmigo y con Oliver Con Oliver por traicionar a Ari Y conmigo por decirle que sí Después Echará a Oliver Por todo su cabreo Y yo le diré que es una broma Entonces tú vendrás Tú te quitas a Oliver de encima Porque es tu enemigo Y yo me quito a Ari de encima Vale Me parece bien Pero hay que hacerlo rápido Porque Arta está a punto de volver Ahora va a haber una cosa Super mega ultra chula Porque hemos puesto una caja Porque básicamente Hay que hacer una animación Yo rollo cayendo justamente Bueno no voy a decir Absolutamente nada Ya lo veréis vosotros Por vuestros mismos ojos Pero lo único que digo Es que cuidado Que voy a tener que estar Rollo así Como si me estuviera cayendo Del cielo Así que vamos a ver Como queda Y ahora volvemos a casa A ver qué es lo que están haciendo A ver si se ha liado ya Porque yo creo que la que se ha liado Ha sido monumental Maximum Squad Hola Oliver Hola Hola Mi mujer me tenia que decir algo no ¿El si que haces lo que? No se Malito que venga Oliver que vengas a decir Martina quieres ser ¿Qué pasó Marcelito? Se he vuelto de la nueva fucking cosa Super mega ultra fucking máxima Chavales Vale ven corre Vamos chavales Esperanos aquí Vale Vale Te guardo la paleta Vale Quiere que va a ser un regalo super mega ultra épico Es que este te va a flipar el regalo Es que es real que llevo esperando este regalo absolutamente todo el maldito día Y aparte Cuidado hombre Martina Cuidado que veo que pesa mucho Y además quiero saber lo que va a pasar ahora mismo en esta maldita habitación Pero primero es lo que estoy fuerte A ver tenemos cuatro Oh lo 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 Martina Y todo esto lo has bajado tú con las escaleras Quita cuidado Cuidado que me caigo Es un montón eh Vale Martina Creo que se lo que es Martina ¿Qué es? Pues creo que son cacahuetes No son pistachos ¿Has sentido realmente? No tengo ni idea de lo que hay aquí Martina Lo abres tú Y se lo enseñas primero Absolutamente toda la maíz de los cuales Vale Tú no mires Yo no miro Suscribiros al canal Porque este regalazo Vale un montón la pena Y esto lo he bajado yo para las escaleras Así que suscribiros Y darle mucho like Porque yo me he dejado la espalda Vale Bajando las escaleras Y ya es hora harta de que veas el regalo Así que 3 2 1 Vale acabo de escuchar un montonazo ¿Abro los ojos? Sí ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Muy hermoso! Martina ¿Y esto? Todo, todo, todo Mentira 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 Es imposible Es imposible ¡HOLO! ¡Dios! ¡Dios! ¡Mirad! Es que mirad Mirad Cuantos malditos libros O sea ¡Joder chaval! Pero Madre mía Martina Que colegas es esto O sea What the fuck O sea Acabo de salir hoy Y nos envió 10 libros Así que más sigamos cual Ya sabéis Que el día No sé que hay Está la firma ¿Qué? A las 5 de la tarde De nuestro segundo libro Así que compradlo En la primera línea de descripción O como ya ha salido hoy Lo tenéis absolutamente Todas las malditas librerías De toda España Entradís a cualquiera Y está el libro Decís ¡Hazle la pasión máxima! Y se lo compráis Porque además Yo no digo absolutamente nada Pero un pequeño spoiler No viene nada mal Y el día 13 Os espera a todo el mundo En Madrid Por lo cual Martina Ya se empezó En el primer capítulo Pero Antes de todo Quiero ir a ver Lo que va a pasar En la otra bandita Amistad Dios Me encanta el regalo Buah Que regalazo Que acaba de hacer Martina Super épico Chavales ¿Qué pasa? Bueno Martina Eh ¿Quieres salir conmigo? ¡Hola! ¡Hola! Soy Oliver Y a ti te dejo ¿Qué? No No ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sergio 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 No Ya ¿Qué cojones tú? Martina acaba de dejar a Oliver Por Sergio ¿Qué? Sergio Sergio ¿Por qué me voy a ir de casa? ¡Sergi! ¡Adiós! Este niño está loco de la garita Y se va para su casa O sea ¡Sergi ya no volverá a la maldita Máximo House! Porque básicamente Martina lo acaba de dejar por Oliver Vale No entiendo nada Martina ¿Qué? Ah Y una última cosa No pienso volver a ver a Sergio otra vez en la Máximo House Es que ni que la abuela Ni que la pise Ni que esté Y como vuelva a venir Sergio aquí Me voy a cabrear contigo Vale 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 Así que Máximo Squad Creo que el M-Logs de hoy se ha liado Pardísimo 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 Espero que se haya encantado Espero que esta nueva pareja os guste Mucho, 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 mucho Espero que Sergio no vuelva a la Máximo House Porque si no Martina me va a matar ¿No? Te voy a matar Te voy a reventar Y te voy a gocear Bueno, bueno Máximo Squad Muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog El día 11 de viernes Evento super mega ultra musical Activaros la maldita alarma Aquí está En los horarios de absolutamente todos los países Ya sabéis Al día siguiente es la firma de Barcelona A las 5 de la tarde En el centro comercial Desapoyen el Alcampo Y aparte el día 13 del domingo La firma en Madrid Bueno, bueno Espero que os haya encantado De este pedazo de vídeo Yo soy Garta Y como siempre digo Vive al máximo Soy del iceberg puto Amo Soy del iceberg Nadie puede conmigo